¡Hola a todos! 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 en los festivales, en los festivales, hay muchos de los festivales en los festivales, en los festivales, también en la escaseña hay barric de embroidery se convirtió en la llave y también como podemos ver en la mirar también es muy bueno también es un piezo y por la escaseña en la escaseña en esta escaseña en la escaseña en la escaseña un saludo y el color de la coloración es muy bueno y los otros los que aprecian en la fabricación y los que tienen muy bien y muy bien ¿Mohi, ahora te has dicho que hay muchas colecciones que hay en la colección? ¿Tú tienes una colección de stones y una mirar work? ¿Tú me gustan una obra que te guste más a tiempo en Jaipur? Ahora, el jari work es muy bien y yo quiero mostrar algo en el jari work en este tipo de jere con esta ¿Qué es lo que hay en la vida? Yo te dije que podemos usar la forma con el skirto y con el plazo. Si hablamos de la skirto, es un idea muy diferente de la paredes. ¿Qué es lo que se usa con el skirto? Yo te quiero ver el skirto de la paredes. Se ha 4 partes de la skirto. ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!